¿Qué es lo que le sucede al ser humano? ¿Qué hay detrás? Esa es mi gran pregunta. ¿Cómo los vamos a descapar? ¿Cómo los vamos a desmascarar? Miren todo lo que está pasando ahora con lo del Twitter, que ha sido fantástico, que es lo que nos compra, que destaca esta plaga, la que produce el FBI por integración con Homeland, trabajando con Twitter para hacer perder a Trump siendo presidente o no. O sea, hay grandes poderes detrás, que es lo que seguimos con esta duda. ¿Cómo no vamos a derrotar a quienes esclavizan el Espíritu? Si es que el Espíritu es libre, porque Dios nos hizo libres, es en la esencia. Por eso quieren convertirnos a nosotros en los madres. Porque esa frase también significa, la frase del hombre, nadie, no somos madres, nosotros sí somos. Y nuestra condición a pesar de la adversidad podemos superarla, los desafíos de la vida. Puedo echarlo de mala culpa en el destino y creo que trabajo para eso. Fueron asesinados en Buenos Aires, Cauca, dijo el presidente Gustavo Petro. Tiene que haber cambio táctico. No, presidente, no, no, no abre usted de táctica, pero hable más bien de lo que produce esta tragedia, de la cocaína. Usted no deja combatir la cocaína, usted no deja fumigar, usted no deja erradicar forzosamente, usted es amigo de la cocaína. Y mientras haya cocaína vamos a tener violencia y vamos a tener muertos. No se le olvide eso, presidente. No hay duda. Doctor Fernando, a esta hora, espéreme antes de que haga usted el recorrido por las noticias más importantes, quería contarles que Mario Vargas Llosa, recuerdo el premio Nobel de Literatura Peruano, ya se pronunció sobre lo que ha ocurrido en Perú. Su hijo Álvaro difundió un video de él a través de sus redes sociales, un video de Mario Vargas Llosa, pues pronunciándose al respecto, felicitando a las fuerzas militares del Perú por haberse, dijo él, identificado con las leyes, no haber apoyado a Pedro Castillo cuando salió a disolver el Congreso y anunciar un gobierno de excepción. También doctor Fernando dijo que este podría ser, o dice Mario Vargas Llosa, que esta es una situación positiva de alguna manera, que debe verse lo que ha sucedido de manera positiva para el Perú, porque pues esto evidenció lo rápido que fue resuelta la situación, este golpe de estado que intentó dar Pedro Castillo, recordó que lo hizo Fujimori en el 92, y bueno, ya sabemos lo que pasó en ese momento, pero que en este caso entonces las instituciones fueron lo suficientemente fuertes y no dejaron entonces que prosperara la petición de Castillo. Entonces ya Mario Vargas Llosa, doctor Fernando, ese peruano ilustre, se pronunció al respecto. ¿Sabe cuándo empezó la tragedia del Perú? Su inestabilidad política, país que se defiende muy bien en lo económico, país que progresa en muchos aspectos, pero que tiene una situación política muy delicada. ¿Cuándo empezó ese tema? Para mí, él. A ver qué iba a decir. No, no, dígame, dígame usted primero y después yo le digo lo que yo como que de lo que he leído me parece que empezó el problema en Perú. Dígame usted primero. El día en que fue derrotado Mario Vargas Llosa como candidato a la presidencia de la república, fue derrotado por muy poco, por el chinito, que llamaba a la gente y nadie sabía quién era el chinito. Y a eso les pesó amargamente después haber elegido el chinito. Y a un hombre de las calidades intelectuales, de la capacidad de manejo, de la ilustración, como Mario Vargas Llosa, lo derrota un desconocido, el señor Fujimori. Increíble. Sí. Increíble. Ahí empezó la tragedia del Perú. Ahí empezó. ¿Usted qué iba a decir? Doctor Fernando, yo iba a decir que con la constitución del 93 y el tema de la vacancia presidencial, esa figura que hay allí en el Perú, que el Congreso cada vez que no le gusta un presidente, pues entonces lo destituye, lo declara inmoral o de incapacidad moral y lo destituye, ¿no? Y desde que ya van seis presidentes con esta nueva presidente desde el 2018, me parece. Yo creo que ya se ha tomado eso como relajo, el tema de la vacancia, me parece a mí. Pero bueno, no soy experta en la política del Perú, pero creo que sí se debería revisar un poco eso, a ver si, bueno, logra el Perú dejar que un presidente termine su mandato, por lo menos en los próximos años. ¿Cómo le parece este señor Castillo terminando su mandato? Entonces, la institución es muy discutible, usted tiene toda la razón. Muy discutible que el Congreso pueda destituir al presidente. ¿Dónde queda la independencia de los poderes? Pero ese es otro tema, esa es otra discusión. Lo cierto es que mientras esté vigente hay que cumplirla. Y para el Perú hubiera sido una tragedia que el señor Castillo hubiera seguido de presidente del Perú. Y precisamente por lo que usted dice, doctor Fernando, fue que nadie lo apoyó, ni siquiera entre su mismo partido, entre la misma gente del gobierno, cuando él salió a declarar el tema, entonces a cerrar el Congreso y a declarar este gobierno de excepción, como le dicen en el Perú, pues nadie, es que no tuvo apoyo de nadie, ni siquiera de sus propios seguidores dentro del gobierno, y ni de las fuerzas militares, ni de la policía, ni del Poder Judicial, nadie apoyó a Castillo en eso, diferente a lo que le pasó a Fujimori, ¿no? En los 90 cuando hizo lo mismo, pero ahí sí hubo apoyo incluso del mismo pueblo del Perú. En este caso nadie, quedó absolutamente solo, le tocó pues ir allá a pedir asilo a la Embajada Mexicana, no alcanzó a llegar, lo detuvieron en el camino, pero bueno, ya vimos que a Amlo, doctor Fernando, que a Manuel López Obrador le abren las puertas para que sea asilado en Perú. López Obrador no sigue reclamando, que se lo manden. Sí, 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 que... Yo se lo mandaría, si yo fuera a Perú se lo mandaría con un moñito rojo a él. Se quitan ese problema de encima. Y que me deje a su familia que responda por los delitos que cometieron desde la presidencia de la República. Unos ladrones impenitentes. Así es, así es, se cronató una red de corrupción por la licitación de obras y bueno, la mayoría de esos contratos para sus familiares, la hermana, el hermano, el cuñado, bueno, un montón de gente estaba metida allí en esa red. Todos robando, todos robando. China relaja la batalla contra el coronavirus. Hay que estar pendientes. Algunos dicen que vienen días muy oscuros, respaldando una decisión heroica, entre comillas, que ha tomado el gobierno de China, combatiendo el coronavirus a unos costos altísimos, inclusive para la economía del mundo. No hay duda para la economía del mundo. Bueno, los líderes sociales siguen matando líderes sociales. Ayer mataron otro. Yo no sé qué es un líder social ni a quién consagran como tal, pero son personas que tienen alguna posición destacada dentro de su comunidad y la asesinan sin compasión. La paz total, de la que habla Gustavo Petro, la paz total. Le matan los soldados, le matan a los líderes sociales. Esto continúa disparado. A propósito de disparados, disparada la muerte por sobredosis en embarazos y en posparto. Increíble, ¿no? Increíble. Sí, muy triste, Fernando, además. Mujeres embarazadas metiéndose dosis de cocaína y de fentanilo y cada vez es mayor el número de muertes por ese país.